Tiempo de fútbol, presentado por Mentisam Plus Copa Libertadores de América 2018 Estadio Ramón Taguichi Aguilera El poderoso, otrora poderosísimo cuadro oriental Le va a ganar a Universitario del Perú por dos goles a cero Esa fue la última alegría que tuvo la gente de Oriente El primero, Ronaldo Sánchez Un zurdazo impresionante para derrotar al portero peruano Oriente formó con Gómez, ¿te acordás? Este que no quería jugar los domingos porque era pastor No sé qué baila Jean-Pierre, Iaquín, Paredes, Mancilla, Román, Rodríguez, Rosales, Sánchez Freitas, Meza, Mercado, Cano y Yasmany Y ahí aparece el uruguayo, abajo Maximiliano Freitas, victoria de Oriente frente a la U 2 a 0 Mentisam Plus presentó Tiempo de fútbol Mentisam Plus es un potente antigripal Con vitamina C, deliciosos sabor a frutas y sin azúcar Todo en un práctico sobrecito fácil de llevar Que te produce 30% menos de desechos Permite un rápido y prolongado alivio De los molestos síntomas de la gripe y el refrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!